¡Hola a todos! Existen muchas enfermedades de las cuales es difícil hablar y hay muchos mitos sobre ellas. Y una de las más importantes es la infección por VIH. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, lo que no es lo mismo que SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay varias maneras de contagiarte del virus, pero las principales son... 1. Transmisión sexual, incluido sexo oral. ¡No, pues qué fuerte, carnalita, qué fuerte! 2. Inyecciones contaminadas con el virus. Esto se relaciona con drogas inyectadas y con tatuajes. Hace algunos años era común contagiarse por una transfusión de sangre. 3. Pero hoy en día este contagio es muy raro por los cuidados que se tienen en las transfusiones. Desde el momento que te contagias, pasan de 4 a 8 semanas para que el virus pueda ser detectado en una prueba de sangre. No, pues sí suena acá como que peligroso, pero pues, ¿por qué o qué? Este virus infecta principalmente a las células del sistema inmunológico llamadas TSD4, lo cual puede traer una inmunosupresión crónica con consecuencias graves. O sea, ¿what? Eso no se entiende para nada. O sea, ¿alguien lo entendió? Para decirlo de una manera más simple, el virus ataca a las células de nuestro sistema inmune, es decir, de las defensas de nuestro cuerpo que nos protegen de enfermedades. ¿Qué fuerte, hermana? A ver, pero a ver, a ver. Entonces, ¿tener VIH es lo mismo que tener SIDA? No. El SIDA es la última etapa de la infección por VIH. Y es cuando las defensas ya están tan bajas que la persona se infecta y se enferma súper seguido. Ah, ok, ok. Pero, ¿y cuánto tiempo pasa de que alguien se contagie de VIH y le dé SIDA? Del día que te infectas, pueden pasar de 8 a 10 años sin que tengas ninguna molestia. Pero de repente un día... ¡Bum! Ya te sientes mal y resulta que tienes SIDA, carnal. ¡Qué fuerte! Exacto. Y en esos años pudiste contagiar a muchísima gente sin saberlo. Por todo esto, es súper importante siempre usar pantalón. Hacerte la prueba de VIH, sobre todo si has tenido más de dos parejas sexuales en un año. ¡Ah, caray, a caray! Esa no me la sabía. Ten cuidado con las agujas. Cuida que siempre estén estériles, ya sea en inyecciones o tatuajes. Y no olvides que puedes contagiarte también por sexo oral. Bueno, bueno, ¿y qué no se cura este bicho? No, no existe cura. Pero sí existen tratamientos que alentan el avance de la enfermedad. Se llaman antirretrovirales. Pero la verdad, prevenir el contagio es la mejor opción. Espero que estos tips te motiven a cuidarte. Y hacerte la prueba. Si tienes dudas, escríbelas abajo. Si te gustó el video, dale like. Y no dudes en suscribirte al canal y seguirme en la página de Facebook para más Gigi Tips. Y nos vemos pronto. Bye.